Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thalion para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas, y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de claves y otras rarezas. Y para ello contamos con la presencia de Inés Fernández Arias. Bienvenida, Inés. Gracias. No sé si decirte bienvenida o que tú me digas bienvenido a mí, porque estamos en tu casa. Pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos los dos frente a frente. ¿Disparo o no disparo? Hombre, ¿quieres decir hacer una pregunta? Sí. Pues, ¿quién es Inés Fernández Arias? Como dicen que resulta que soy yo, como dicen en la televisión. Pues Inés Fernández Arias es una mujer nacida en Madrid en 1948 y como músico clavecinista ha actuado y grabado bajo el nombre de Laura Casanova. Vivió su infancia y primera juventud en Caracas, Venezuela, en donde recaló la familia porque su abuelo, que era profesor de matemáticas, se tuvo que exiliar durante la guerra civil. ¿Y eso de Laura Casanova, de dónde viene? ¿Por qué Laura Casanova? Bueno, eso es un nombre que me puso un amigo porque yo necesitaba tener otro nombre. En un momento en el que yo nunca he sido famosa, pero era una música conocida. Y mi marido, que también era músico, pues también. Y nos divorciamos. Y entonces yo quise seguir una carrera en la que no dijeran, esta es la mujer, ve. Y entonces me cambié el nombre. Y como no tenía ningún interés en buscar un nombre, le dije a un amigo, búscame un nombre. Dice, Laura. Digo, pero si las Lauras son rubias. Y me dijo, no, no, que va, son morenas. Y digo, bueno, así se quedó. Y digo, y apellido, me puse un apellido que era el de otro clavecinista que había por ahí. Y digo, no, hombre, para eso ya Casanova, que es un apellido mío de mi padre. Y así quedó. Y así quedó.